Este video es auspiciado por un futbolista muy cariñoso Mano y quería hablarle a Marlon y le diga que después vea lo que hace Marlon ¿Qué hay? ¿Youtube? Sí, se me malogró la cámara, así que WTF show a la antigua Mira, tenemos un especial de japoneses raros, sí, estos chinos Empezando por este Y es un video un poco raro porque se cree una plancha eléctrica Gracias por ver el video ¿What the fucking fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitábamos ver una cara aplastando tantas cosas? ¿A quién le interesa ver esto? Y la pregunta más importante es ¿Por qué carajo lo hacen? ¿O nosotros no entendemos bien el mundo? ¿O estos chinos raros son unos genios? Esto es contenido premium, papú Mira esa cara de mierda Bueno, ¿qué esperaba? La verdad es que no entiendo absolutamente nada ¿Por qué alguien haría este video? Porque uno, no es tan divertido Y dos, no es nada creativo Es algo que haría un niño de 3 años cuando está aburrido Pero, si quieres ver algo creativo Tenemos que ver este nuevo juego chino que acaban de inventar ¡Veamos! 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 Ahora sí, eso sí es creativo ¿A quién se le ocurre ponerse zapatos de gallina Y darle escobazos a sus malos amigos que se mueven? Mira, no estoy diciendo que está bien pegarle a tus amigos Pero la verdad es que parece ser un juego muy entretenido Claramente si estás aburrido Y le quieres sacar la mierda a uno de ellos Así que no, no te juzgo si lo intentas Aquí los japoneses raros lo hicieron bien Pero no tanto como sus comerciales Sí, todos recordamos al primo de Chewbacca y al panda asesino Pero en estos años los japoneses han evolucionado Porque ahora hasta las marcas más populares Hacen comerciales japoneses raros ¿Y qué creen? Son aún más raros ¡Veamos! 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 ¿Qué tipo de crack cocaine están fumando estos japoneses Para hacer que estos colegiales de 25 años Alucinen que están en una carrera de Fórmula 1 Y que la maestra parezca que fuera menor de edad? ¿What the fuck? Y espera ¿El Turbo es un Sprite? ¿What the fucking fuck? No lo entiendo muchachos Y si no entendiste del comercial de Sprite Menos vas a entender el de Pepsi ¿Qué carajo tiene que ver todo esto con Pepsi? ¿Qué hace la versión transgénera de Kim Jong-un ahí? ¿Y esa mano? ¡Tú sabes que se la para jalando! Pero literalmente Estos chinos ya no saben qué hacer con la publicidad Te venden cualquier cosa menos el producto Y mira que hay otro de un helado ¿Qué carajo es esto? ¿Te parece tu tío raro que te espera al salir de la ducha? ¿Por qué está ahí atrapado como si fuera un esclavo? Ya tú sabes Búscalo en Google Si alguien sabe qué significa todo esto Por favor escríbanme Lo quiero entender Pero el peor El peor comercial que he visto Tiene que ser este ¿Qué carajo están publicitando aquí? No veo ningún producto ¿Y por qué le tiran un Kamehameha? Y se le paran los pelos Y luego así Y luego se viene What the fuck Nunca Y me refiero a que nunca vamos a entender estos japoneses raros Mientras más pasen los años Menos entendemos su estilo de vida Por lo menos siguen siendo entretenidos de ver Y sí, no le hacen daño a nadie Solo bueno, a los niños con sus traumas psicológicos Así que con tal que no nos contagien Todo bien, sigan enviando estos videos Y si quieres una segunda parte de este especial Por favor deja tu like Y sigamos a los 15 mil Lo hacemos de una Como siempre Yo soy Mox Perdón por no salir en cámara hoy Voy a estar en vivo Ahorita mismo Mientras estás viendo este video Así que anda al canal de YouTube Y nos vemos El próximo domingo Y si no lo sabes Ahora lo sabes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!